Unidos no estamos, pero a ustedes les diré Que todos tenemos cascos en las patas como ves No importa el problema o de dónde pudo venir Las peleas no son buenas, pues se van a arrepentir No deberían pelear, solo hay que jugar Es un día feliz, dime que sí Comparte ya, trato amistad, solo hazlo y verás Comparte ya, trato amistad, y convive siempre en paz La comida que nos gusta, sabes que es vegetariana Nos gusta lo mejor, basta ya de discusión Comparte ya, trato amistad, solo hazlo y verás Y convive siempre en paz